Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada quería dejar claro que mi charla y mis propuestas han sido consensuadas y han sido elaboradas en el marco del comité del LIFE. Gracias. Yo voy a hablar sobre las repoblaciones de la cumbre de Gran Canaria. Primero hablaré un poco sobre una breve historia de las repoblaciones desde los 50 hasta la actualidad, un poco cuál es la situación actual y cuáles son, por último, las propuestas de gestión de estas masas a corto plazo. Bueno, quería como una idea previa, ¿no?, para todos acordarnos, poner la imagen de cómo es Pinar, pues cuál sería la superficie potencial de Pinar, de acuerdo a Grafcan, a la cartografía de vegetación potencial de Grafcan, que ya es un poco antigua, es del 2006. Con esto del cambio climático habrá que actualizarla, seguramente. Pero bueno, que en el mejor, 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 requete mejor de los casos, la cosa podría llegar a 30.000 hectáreas. De ahí no podemos pasar y ahí nunca llegaremos, pero bueno. He puesto además unos topónimos, bueno, para guiarnos, porque, pues, Inagua, o sea, el proyecto, pues, se centra aquí, sería Inagua, la población fuente, natural, y estamos trabajando con el proyecto LIFE en esta parte de aquí, hasta la Cruz de los Llanos, y aquí estaría la Cruz de Tejeda, ¿vale?, para guiarnos. Entonces, aunque esto era lo que debía haber en un principio, ¿no?, antes de haber población, más o menos, lo que fuera, lo que está claro es que desde que las islas fueron conquistadas, fueron deforestadas, y ya lo que nos encontramos, pues, es un paisaje bien distinto, es una imagen típica que todos conocemos de aquí, de los Llanos de la Pez, de lo que ahora es Pinar, pero que hasta antes de ayer, hasta los 50, pues, de Pinar no había absolutamente nada. ¿Cómo sucedió de los años 50 hasta aquí, más o menos? Esta imagen viene a reflejar en los terrenos públicos o gestionados públicamente. En verde podemos ver qué era lo que quedaba, más o menos, de Pinar hacia 1950. La superficie mínima, ya no de Pinar, sino de masa boscosa, se estima que fue más o menos en los años 20, y que era poco más de 6.000 hectáreas. Ya para, antes de los años 50, ya se había, se había, se hacía un gran esfuerzo por parte de la Administración por intentar recuperar algo, era lo que contaba Manuel Nogales, de la guerra civil y demás, la pobreza. Y entonces, en esas zonas verdes que escaparon y que todavía sobrevivió el Pinar, aún así, había grandes calvas y la Administración se centró en trabajar en ella. Por eso, aunque hablemos de esas masas como masas más o menos naturales, pues sabemos que en realidad están llenas de repoblaciones encajadas en medio. Pero la Administración tenía la dificultad de que no podía salirse de ahí, no tenía terreno. Así que, por los años 40, el Cabildo ya muy preocupado por la situación, la sociedad, pues empieza a intentar comprar terrenos para recuperar masa forestal. Pero es muy difícil avanzar, hace un plan de ordenación de la cumbre. Y ya en 1953 es cuando se publica el famoso perímetro de repoblación obligatoria, que viene a ser esa línea que vemos en rojo, que son prácticamente unas 8.000 hectáreas, y que, gracias a eso, permite dar un impulso a las repoblaciones en los siguientes años. Bueno, ese decreto, aun con todo y con toda la dificultad que conllevó, tenía una limitación, que era que para fincas mayores de 10 hectáreas no afectaba. Por lo cual, directamente ya la mitad de la superficie ya no iba a ser susceptible de ser repoblada. Pero, aun así, gracias a él y gracias al esfuerzo tan grande que hubo en ese año, esa colaboración entre el Cabildo y el Patrimonio Forestal del Estado, se pudo dar un empuje muy grande a las repoblaciones y, además, se compraron algunas fincas. Ya después, a partir de los 80, ya han pasado otros 30 años, otro intervalo, pero se evidencia que el esfuerzo ya no es igual. Si en ese periodo de 30 años fueron capaces de repoblar más de 3.500 hectáreas, pues en los últimos 30 han sido alrededor de 322. Podemos discutir si una repoblación más, si uno es menos, si nos dejamos alguna parcela, pero, bueno, está claro que tenemos que recuperar ese esfuerzo. Y así que, en superficie pública, a día de hoy, tenemos contabilizados aproximadamente 10.177 hectáreas. El último periodo, perdón, son las manchas magentas. Son muy pequeñitas por ahí. Estoy hablando solo de pinar. Pero, ¿qué pasó a la vez que se desarrolló todo ese pinar que nos ha venido tan bien? Pues que el resto de la superficie también se iba transformando. Había un desarrollo turístico y ese desarrollo turístico fue haciendo, facilitó también que se pudiese trabajar en la cumbre, por un lado, pero también hubo un abandono del monte muy grande, que hizo que los matorrales empezaran a colonizar muy fuertemente todos aquellos pastizales que cayeron en desuso y todas aquellas zonas agrícolas que cayeron en abandono. Esa acción recolonizadora es muy activa, es muy fuerte, tiene mucha capacidad esa vegetación para volver a penetrar. El porqué de esa fecha en esa imagen, el 11 de agosto del 2017, es porque ese es el matorral que condujo el inicio del incendio que tuvimos en el 2017. Esa foto es justo un mes antes de que se produjera el fuego, ahí es donde empezó, esos son los matorrales que se encontró, llegó hasta la Almagría, que es donde estaba yo, y por ahí ya recorrió toda la cumbre. Entonces, esos matorrales son un serio problema para nosotros actualmente. Situación actual. Bueno, aquí ya he sumado lo que son los pinares de superficie pública y luego también en verde oscuro he señalado el resto de pinar que está en terrenos particulares. Algunas manchas las mirábamos de cerca y algunas manchas yo creo que es pinar que ha ido caminando un poco solo y luego otras manchas sí, son propietarios que en su momento no quisieron pasar por el yugo del consorcio, de los consorcios, y que ellos mismos fueron repoblando, como Cambrelén y como otros propietarios. Pero está claro que si queremos pinares pasa por que sea la administración pública la que los genere. Además, nuestra situación actual, por eso todas esas líneas negras, pues que son la parte de la red de senderos, porque la actividad agrícola, el pasto, además sufre un receso muy grande, pero tenemos un nuevo uso que es un uso público, una demanda de la sociedad muy grande por acceder al medio natural, por hacer uso de nuestros pinares, por disponer de áreas recreativas. Hay un nuevo uso del monte que antes no existía y que requiere nuestra atención porque tiene consecuencias. ¿Qué problema tenemos ahora? Tenemos los perímetros rojos, son los incendios más significativos que hemos tenido en los últimos años. Queda claro que nuestros pinares, pues, gracias a Dios, están adaptados al fuego, pero sufren los incendios. El incendio de abajo, ay, perdón, esto no es, ups, me fui. Este es el incendio del 2007, ¿vale?, con más de 18.000 hectáreas, supuso un primer aviso. Y luego tenemos el incendio del 2017, este de aquí, aquí fue donde empezó esa ladera, que se paró porque llovió esa noche. Si no hubiese llovido, esa manchada podía ser el doble o el triple, sin ningún problema, y no podíamos hacer nada. Entonces, esto nos limita, o sea, es algo que condiciona cualquier gestión que vayamos a hacer y es un problema de primer orden. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos la gráfica de, en los últimos 17 años, el número de incendios que hemos tenido, esto por este lado, y por este lado la superficie quemada. Los incendios en sí, en cuanto al número de incendios, no son muchos, porque la mayoría, pues muchos no pasan ni de 100 metros cuadrados. Son cosas pequeñas que las apagamos, pues muy bien, sin ninguna dificultad, pero, y eso a veces, incluso apagarlos también, pues a veces es contraproducente, porque no dejamos también a veces que rebajar el combustible. Pero ¿qué ocurre? Que un solo incendio, estos incendios que vemos, 2004, 2005, esto es un solo incendio, un solo incendio, este no se corresponde, porque esto es 3.000, pero en realidad son 18.000, no nos cabe en la gráfica. Aquí tenemos otra vez un solo incendio, es el que hace toda esta, de estas 2.000 hectáreas. Entonces, estamos hablando de un problema muy serio, o sea, sí, tenemos el pinzón, que quiere vivir en un sitio, pero que tiene una amenaza muy grande con el fuego. El fuego forma parte de su hábitat, pero el problema es la recurrencia que se está dando. En esta imagen, lo que vengo a señalar es los modelos de combustible de Rottermer, es decir, hemos señalado en rojo los modelos de matorral, más o menos, que por el tipo de vegetación que es, va a conducir el fuego con bastante facilidad, con bastante intensidad, y nos va a comprometer el poder manejar esos incendios. Entonces, si se dan cuenta, tenemos en gris nuestras zonas de pinar, pero todo lo que tenemos alrededor es un polvorín. Y luego, en oscuro, además, y luego en oscuro, perdón, en violeta está aquí, pues, nuestro uso público, nuestras áreas recreativas, nuestra demanda de oso y esparcimiento, en mitad de todo este panorama que tenemos y que queremos mejorar. Bueno, ahora me queda la parte de las propuestas de gestión. Tenía miedo de ir muy despacio y creo que estoy yendo muy, muy rápido. Pero bueno, intentaré entonces aquí ir un poco más despacio. Las propuestas de gestión. Bueno, después de estos años de crisis, desde el 2007, 2008 para acá, realmente, si Medio Ambiente nunca había tenido mucho presupuesto, después de esa época ya ni hablamos. O sea, ya de CEL de Cultura es que, vamos, ni preguntábamos. Entonces, bueno, sí, teníamos unos planes de gestión, teníamos unas propuestas, se han ido haciendo distintos documentos, pero realmente no han avanzado, hemos ido parcheando y tal. Pero bueno, estos dos últimos años parece que otra vez vuelve a haber más recursos económicos y se vuelven a redactar trabajos. También el incendio, de alguna forma, da un impulso, triste, pero suele pasar así, que los incendios, los grandes incendios, provocan decisiones y cambios. Y entonces se encarga un proyecto, que es el proyecto insular de selvicultura de Montes Arbolados. Este redactor hizo el gran esfuerzo de coger toda la parte de selvicultura, de distintos planes de gestión que nosotros teníamos aprobados, con el sello del FCC. Las propuestas de la unidad de fuegos forestales, las propuestas de los planes de defensa de las zonas de alto riesgo, que no se han llegado a aprobar esos documentos que elaboró el gobierno de Canarias. Cogió esos más, otros documentos más y crea un solo documento, intenta agruparlo todo, intenta darle un poco de sentido a todo lo que hay ahí y propone hasta 467 intervenciones distintas con un presupuesto total de 6 millones y medio. ¿Qué hay en conjunto dentro de todo ese documento? Bueno, el documento, una cosa que me llamó la atención era que me decía el redactor que después de analizar, por ejemplo, los cuatro planes de gestión que el Cabildo había encargado y revisar los objetivos de cada uno de ellos, le llamaba la atención que solo había un objetivo en común de todos los planes de gestión y ese era la prevención de incendios. Así que el mensaje que tenemos todos clarísimo y que tenemos superasumido es la prevención de incendios, pero no había ni un solo otro objetivo común. En algunos se hablaba un poco del pinzón, en algunos se hablaba de alguna cosa, pero cada uno tenía objetivos, bueno, un poco diferentes. Todo el documento podemos decir que se divide en dos partes, que son tratamientos de mejora y tratamientos preventivos. Resumido, resumido, los tratamientos de mejora no dejan de ser claras con más o menos distinta intensidad, pero además no se definen en detalle porque te remite a proyectos ya de detalle y si no son claras es cuando son masas mixtas, pues el anillado de los pinos alóctonos y si es una pequeña masa completamente alóctona, pues bueno, hay que irla sustituyendo poco a poco. Y luego hay también un declose de tratamientos preventivos que vienen a ser áreas de baja carga, áreas corta fuego y fajas auxiliares. Las fajas auxiliares son actuaciones lineales, más a borde de pistas, de carreteras, de unos 15, 20, 25 metros para encontrar zonas de defensa, para atacar un incendio en un momento dado. Y las áreas de corta fuego, las áreas de baja carga, son áreas con distinta intensidad pero son ya superficies, no estamos hablando de... o sea, son más areales, no son lineales. Y que también estamos hablando en el PINAP. Además de ese trabajo, se encargó simultáneamente otro proyecto, porque la preocupación por los incendios es evidente, que se centra en cómo intentar poder protegernos un poco mejor frente a los incendios. ¿Cómo ser capaces de manejarlos? Porque los incendios, por la magnitud que están adquiriendo, ya se han convertido en una emergencia de protección civil. Ya no estamos hablando del PINAP, de proteger el PINAP. Y ya estamos empezando a tener los grandes incendios forestales, los GIF. Los GIF se caracterizan porque tienen un comportamiento sostenido en el tiempo fuera de capacidad de extinción. Es decir, da igual los medios que nosotros tengamos, que no podemos controlarlos. No podemos hacer nada frente a él. Hasta que las condiciones no cambien, no podemos hacer nada. En el incendio del 2007, en una noche se quemaron 9.000 hectáreas. Y no podemos hacer nada. Si ponemos un millón de chinos, un millón de chinos que se queden. Sí, es que lo decíamos mucho en esa... Lo decía Daniel García Marcos, un millón de chinos menos. Entonces, ¿por qué no se pueden controlar esos fuegos? Pues, por dos razones. Una, o porque son muy rápidos, por el viento, y otra, o porque son... por el combustible que encuentran. Lo único que podemos hacer para modificar esto, para poder defendernos, es intentar reducir la velocidad o intentar reducir la carga del combustible disponible. Para eso, se estudió un mapa eólico. Los tonos fríos son los por donde el viento va a mayor velocidad. Creo que queda claro, ¿no? Las cuerdas de las cuencas hidrográficas, ¿no? Cómo es por donde el viento más se mueve. Aquí queda claro, el incendio este empezó aquí, subió y cogió por aquí, tutututututu, y por ahí se fue conduciendo. Vale. Y eso a la vez lo analiza con las masas que tenemos de vegetación, ¿no? A ver qué combustible hay ahí. Y de la combinación de esos dos factores, pues, se definen unas zonas estratégicas de gestión de combustibles. ¿Vale? Ese trabajo se hizo para una superficie, para las ARIs, que abarcan prácticamente 65.000 hectáreas. ¿Vale? ¿Qué se pretende con las zonas estratégicas de gestión de combustibles? Pues, son áreas de baja carga que discurren, como comente, por divisorias de agua. Son churas variables, a veces serán de 130 metros, pero según el lugar donde estemos hablando pueden ser 200 metros. Necesita desbrozar el matorral, necesita sobre todo hacer podas en altura de 5 metros y necesitas alcanzar, se plantea como una densidad objetivo que no se podrá hacer de una vez, habrá que hacerlo probablemente en varias fases, de 200, 300 pies por hectárea según la zona. ¿Vale? Esta imagen es del incendio del 2017, esta es la última zona que pudimos controlar del incendio, tuvimos la última dificultad y se ve perfectamente cómo el incendio ha cogido esta cresta y sigue avanzando por ella. ¿Vale? Y bueno, tuvimos suerte y las condiciones acompañaron y eso se pudo atajar y bueno, tuvimos la suerte de poder salvar esa zona que es donde está ahora el pinzón, ¿no? en la que estamos trabajando. Bueno, ahora para los tratamientos selvícolas o las actuaciones un poco previstas lo he dividido en tres partes porque cada zona es un poco diferente. ¿Vale? Tenemos aquí la zona de morisco, podríamos decir, y cuevas de caballeros, luego esto sería, o lo podemos llamar el corredor o la zona central y luego tenemos la zona un poco de la cumbre y la zona que corre la zona con el roque nublo y llega a Inagua, ¿no? Estos son los pinares que tenemos a día de hoy, son las carreteras para podernos un poco orientar y situar donde estamos. ¿Vale? Voy a empezar por esta parte de aquí. ¿Sí? Aquí podemos ver en marrón son esas zonas estratégicas que son áreas de baja carga que les comentaba antes que es necesario crear, ¿sí? Y en amarillo intenté aglutinar las distintas claras que se plantean que hay que hacer en esa zona. ¿Vale? Y ya a partir de esas propuestas que vienen en esos trabajos, pues, con ayuda de Luis María Carrascal, él me va dando unas pautas, ¿no? De, bueno, dónde son las zonas más relevantes para el pinzón y entonces dibujé la cota a 1.400 metros y esta es la cota a 1.700 metros. Digamos que apuestos a gastar dinero, pues deberíamos intentar gastárnoslo, habíamos acordado que fuera en ese espacio. Y entonces, bueno, cuando vi toda esa zona digo, bueno, ¿y por dónde empezamos? Y entonces decidimos mirar dónde tenía un índice de idoneidad de hábitat que había trabajado Luisma y entonces busqué dónde el índice de idoneidad de hábitat era menor de 0.5 y donde yo podía trabajar es en la cobertura arbórea, así que busqué dónde la cobertura arbórea simultáneamente era mayor del 60%. Pues, el resultado es lo que está señalado en verde. Son todas estas cuadrículas, ¿sí? Así que ya me quedó bastante claro, a mí por lo menos, que necesitaba trabajar aquí porque yo cuando encargo un proyecto no puedo mandarlos a hacer una tesela y después aquí otra tesela, eso es muy complicado, eso en el papel suena muy bien pero en la realidad no, hay que abrir vías de saca, hay que sacar la madera, hay que tomar y necesito una zona más o menos homogénea, una zona amplia para trabajar y como la tengo pues, pues no la voy a dejar pasar. Así que tenemos por un lado aquí mesas de galas que parece que está pidiendo a grito ser tratada y luego por aquí tenemos moriscos y tenemos por aquí cuevas de caballero así que la idea es en una sola actuación hacer estas áreas de baja carga y a su vez un poco descargar este este pinar de aquí que ahora les voy a poner para que puedan no sé si se veían o se ve un poco oscuro vale, viene a ser esto de aquí esta superficie vale, yo creo yo creo que si aquí igual se ve un poco oscuro no lo sé pero es una zona que está bastante densa y que tanto por prevención tanto por incendios tanto y a su vez como por el pinzón pues necesita ser aclarada esta clara la que tenemos ahora también que pensar cómo la vamos a hacer en qué época cuál es la intensidad en principio tenemos que cambiar la forma en que estamos haciendo las claras estábamos tendiendo a ser claras altas las claras altas se sacan muy pocos pies solo se sacan algunos codominantes y para el objetivo de poder también ayudar al pinzón azul a tener un hábitat adecuado y también por prevención de incendios tenemos que irnos a claras mixtas donde sí que elegimos unos árboles de porvenir que ayudamos Luis María me decía que yo no puedo yo no puedo influir en que un árbol crezca yo creo que no en gran medida pero en cierta medida sí en cuanto yo le quito los competidores que tiene alrededor y se lo pongo más fácil entonces elijo unos árboles le quito como árboles de porvenir le intento quitar a aquellos que les estén estorbando como si fuera una clara alta y luego a su vez en vez de quedarme ahí pues voy buscando unos pies menores de 15 metros y voy sacando de ahí también para aligerar la masa eso sería una clara mixta que no es lo que estábamos haciendo en el área forestal y esto sería la otra zona que parece que también sería interesante pero es un poco más difícil me parece de trabajar creo que nos vendrá mejor por empezar por la otra que viene a ser estos moriscos estos aquí también han trabajado el año pasado un poquito pero por problemas del radar que estaba ahí que no había manera que diera señal porque estaba rodeado de pinos y entonces estas son aquí cuevas de caballero y tal es verdad que aquí se han hecho quemas prescritas se ha quitado matorral y eso pero sigue siendo una masa muy densa para el pinzul ahora ya salto a la siguiente zona es la zona central la zona que estábamos hablando era más hacia acá ahora me voy a la parte un poco entre la cruz de Tejeda y la cruz de los Llanos aquí vemos que el asunto cambia esto se estrecha drásticamente y además si lo juntamos bueno de pinar vemos que aquí bueno pinar y encima parte de este se ha quemado también hay que decirlo y además si lo unimos con bueno claro tengo los 1400 metros al norte al sur pero si además lo uno con el con el pinar potencial pues es que por aquí no parece que no hay por donde avanzar o sea aquí ya no podemos poder bajar más o sea que más o menos lo que tenemos un poco por aquí es esto pero esto que hoy en día es tan estrecho que no tienen casi pinar y que llega hasta aquí para conectarse aquí hay una zona mucho más amplia que actualmente no es pinar esto es la cabecera del barranco de la mina vale y que quise señalar porque me parece muy relevante que nos cuestionemos ya el tener que plantar esta zona pero plantarla y hacer posible con pinos porque claro lo que se plantea mucho es plantar pero castaños entonces me parece que los castaños están muy bien pues de aquí para abajo pero que debemos tener claro que si lo que queremos es crear un hábitat para el pinzul pues aquí pues tenemos que tener claro que lo que queremos es plantar pinos pues si no estamos muy despistados este es el trabajo de Ruth del proyecto LIFE aquí estas son las parcelas donde ya el proyecto está trabajando se ha aprovechado realmente todo lo que se puede vale por aquí así es como vamos intentando unir las masas pero por aquí va a ir el área de baja carga pero este área de baja carga realmente con el pinzul no tiene por qué tener ningún problema porque tiene que ser actualmente en las zonas que no hay pinar puede haber un pinar pero tiene que ser un pinar claro con una cobertura no más allá de un 50% que al pinzul le viene muy bien está encantado la vida y lo único que tenemos que evitar también es que se desarrolle el matorral para que el incendio no corra como ocurrió en esta ocasión en relación a esta zona es que no sé es algo que no puedo resistirme esto es en rojo es lo que apareció en la propuesta de compra de fincas del cabildo ahora cuando se sacó esta compra pero se hizo más pensando en comprar la cabecera del barranco de la mina que tiene problemas por temas hídricos por volver a captar esa lluvia horizontal más que pensando en el pinzón pues yo creo que las dos cosas son importantes el problema también que tenía cuando salió esa propuesta de compra de fincas es que las fincas tenían que tener más de 10 hectáreas y yo creo que para esta zona debemos ampliarla debe llegar hasta aquí y que debe ser sea cual sea la superficie que esté dispuesto un propietario a vender porque creo que la necesitamos y por último ya nos queda la última zona que es ya de la cruz de los llanos hacia abajo de esta zona aunque sea la más amplia es una zona que se me limita mucho el trabajo que puedo desarrollar porque cuando me hice el mismo planteamiento y busqué zonas de cobertura mayor del 60% y que el índice de idoneidad estuviese por debajo de 0.5 todo lo que me sale está aquí para empezar está por encima de los 1700 metros pero es que para continuar directamente está dentro del perímetro del incendio este es el incendio del 2017 y aquí no tengo nada que hacer en este momento más que esperar a que se vaya recuperando la masa sacar masa de pino foráneo totalmente quemado e intentar frenar todo el matorral que otra vez se me está desarrollando a lo bestia y que vuelve a ser un nuevo polvorín ¿qué me queda? me queda esta parte de aquí pero claro digo uy pues tampoco tengo tanto para hacer por aquí parece entonces miré el proyecto y digo contra pero aquí aún así me salen claras me salen trabajos de prevención de incendios y tal y entonces puse directamente solo donde me salía que el índice de idoneidad de hábitat era menor de 0.5 ¿vale? me salía todo lo de antes y me salen más zonas pero esta zona su problema no es la cobertura su problema es otro así que cambié mi planteamiento y busqué simplemente donde la cobertura es mayor de un 60% así que entonces donde me apareció esta zona de aquí que es la zona donde está el área recreativa de los llanos de la PES digamos que es de cortijo de huertas hacia abajo ¿vale? no es muy tal pero sí tengo una zona más o menos donde podríamos queremos trabajar ¿qué ocurre? que como estamos con los trabajos de traslocación de las sueltas tenemos el límite aquí del incendio y tal todavía estamos decidiendo y queremos ir a trabajar en campo a ver si realmente queremos meterle mano aquí ya o esperar un poquito más y bueno en eso es en lo que hemos quedado en cuanto a las distintas masas y bueno en conclusiones en la preparación del trabajo para mí pues fue que darme cuenta que realmente la prevención de incendios y la naturalización de las repoblaciones son perfectamente compatibles con el con ayudar a crear un hábitat más idóneo para el pinzón azul pero lo único que para ello necesitamos realmente tener unos equipos más multidisciplinares trabajar más en equipo y más mirar desde distintos puntos de vista y aunar todos los enfoques para mí es fundamental definir que trabajemos a través de una visión integral qué estructuras de vegetación en un determinado territorio como es este que hemos señalado qué es lo que queremos a medio y largo plazo pero en conjunto para pastoreo para el pinzón para para el uso público para todos desde todos los ámbitos porque el terreno es solo uno y no podemos trabajar ocho personas mirando cada uno en una dirección distinta pero en un mismo espacio me parece fundamental también cambiar nuestra forma de trabajar por lo menos simplemente en estas superficies y empezar a hacer claras mixtas que es lo que resulta más adecuado y que podemos obtener unos resultados muy buenos para prevención de incendios y muy buenos aunque no sean para el año que viene sino en cinco años diez años pero creo que son unos resultados que pueden ayudar mucho a mejorar la situación del pinzón y por último yo en mi pelea quiero destacar que me parece importante y debemos destacar la figura de los gestores de espacios naturales como una pieza clave como una persona que aunque no directamente haga todos los trabajos en un territorio sí tiene que tener el conocimiento de todo lo que acontece en un territorio delimitado precisamente para evitar todas estas disfunciones en las que solemos caer y conseguir crear sinergias y actuaciones que nos conduzcan a ser más eficientes y obtener unos muchos mejores resultados desde todos los ámbitos y poco más gracias 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 gracias